Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos FM.net. Muy buenos días, bienvenidos ciberescuchas a su programa Entre Amigas y un Café. A través de Guanatos FM.net, donde trataremos temas como la tanatología, psicología y del acontecer diario. Quédese con sus amigas Lorena y Amalia. Recuerda, estamos de corazón a corazón compartiendo emociones. Ya son las 11 de la mañana. Empezamos. ¡Gracias! 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 Hola, hola, buenos días, bienvenidos a una emisión más de su programa favorito entre amigas y un café. Buenos días, mi querida Amalia, ¿Cómo estás el día de hoy, este viernes, este viernes de fiesta, de independencia, de fiesta mexicana? Pues muy contenta, muy, primeramente, muy acompañada por ti, y sí, ya estamos en este septiembre, este es el primer programa que transmitimos de septiembre, y es muy importante, pues, para nuestra identidad, para nuestro momento de aquí y ahora, recordar estas fechas tan, pues, tan trágicas en algunas cuestiones, otras, pues, es la historia misma que se ha ido escribiendo a través de los años y que son parteaguas que se presentan en nuestra vida para, pues, también reflexionar en, en primer lugar, en aquellos tiempos, y ahora, en este momento, pues, para celebrar lo que podamos celebrar, para rectificar lo que podamos rectificar, y aceptar las cosas que van llegando, y ver si podemos nosotras, nosotros, en general, queridos cibernautas, hacer algo cada día por nuestra patria, ¿sí? Que el primer punto para hacer algo por nuestra patria es hacer algo por nosotros mismos. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, qué bonito lo, lo dice Samalia, qué bonita intro, porque ciertamente si nos ponemos un poquito reflexivos el día de hoy, y nos vamos hacia atrás un poco, cómo nos han educado, cómo nos han criado, cómo hemos aprendido a ser triunfadores, Samalia. Digo, va muy de la mano con el tema que es el desafío del desapego ante la pérdida. ¿Por qué? Porque nos han enseñado desde muy pequeños a ser triunfadores y a festejar. Pero, ¿por qué no nos enseñan? O, ¿por qué nosotros, en la actualidad, no enseñamos a esas nuevas generaciones, no los acompañamos a que también se vale ser perdedores, y perdedores en el sentido estricto de la pérdida y del duelo, mi querida Amalia. Sí, las pérdidas en su momento pues no son aceptadas, son inexplicables, y justo el título, el título del programa, como lo has mencionado, el desapego, el desafío del desapego ante la pérdida. Vamos a a través de la voz de nuestro queridísimo invitado, nuestro amigo Beto Gallardo, pues darle el sentido al profundo y real que tiene el desapego. Es esa parte en la que nosotros, ante la pérdida, podemos modificar, podemos hacer un espacio libre al quitarnos ciertos apegos, porque para que haya un desapego, tuvo que haber un apego, de ciertas creencias, ciertas, el apego que tenemos a ciertos seres, a ciertas personas, a ciertas cosas, a ciertos hábitos, y que todo eso son apegos en un momento dado, que nos hacen sufrir ante una pérdida, ¿sí? Y si logramos desapegar, es como lo que siempre hemos dicho, Lore, que siempre te recuerdo en ese taller tan bonito, de cuando decimos que la mochila que carguemos debe de ser lo más liviana posible, esa mochila emocional, y que desapegarnos es ir sacando de esa mochila esas cosas que ya no nos hacen bien y que si no se estorban para caminar hacia adelante. Correcto. Y validar precisamente ese tipo de apegos que hemos tenido desde la infancia, darle ese valor, esa validez, por supuesto, pero también el darnos cuenta que es importante validar, vaya la redundancia, Amalia, el perder algo o a alguien, validar ese sentimiento, esa emoción, ese sentimiento de pérdida y quizá de minusvalía en un momento dado. ¿Por qué? Porque insisto mucho en ello, Amalia, nos han enseñado a aplaudir la ganancia, aplaudir el éxito, aplaudir el ser triunfadores, el ser exitosos, pero ¿por qué no también abrazar las pérdidas y validar esa parte? Sí, eso es muy importante y ojalá que durante el desarrollo de este programa y que también hemos hablado de esto en otros programas, sea bien recibido con la intención que va por parte de nuestros cibernautas, entenderlo, porque sí oímos ahorita en todos, en muchos programas, que el desapego, que la validación, que el duelo, la pérdida, la resiliencia, pero cuando hay oportunidad de platicar con algunos conocidos o cibernautas que nos siguen aquí, bueno, sí, pero ¿cómo se hace? También tenemos algunos programas con herramientas donde les decimos cómo, sobre todo en ese de la resiliencia, que hemos hablado mucho, el aromaterapia, que es una herramienta también que nos puede ayudar. ayudar, el agradecimiento que ese, perdón, no cuesta y no te roba mucho tiempo y es una sensación tan preciosa la del agradecimiento. Es la primera forma de liberarnos y validar al mismo tiempo. ¿No te parece, Lore? Claro, y también la primera forma de dejar esa puerta abierta para todo, absolutamente. Y justo si nosotros nos vamos por esa parte del agradecimiento, de esa, obviamente de esa liberación que necesitamos hacer para un desapego, tenemos la aromaterapia y hay tres aceites, Lore, que los conocemos, bueno, hay varios aceites, pero estos son tres mezclas que son imprescindibles en esos casos, como es el release, Lore, tú lo conoces, que ayuda precisamente a liberar resentimientos. ¿Y cuáles son los resentimientos? A veces decimos esas palabras, que yo tengo mucho resentimiento con X persona. Sí, pero ¿cuál resentimiento? Entonces, viene ahí la otra herramienta que es el autoconocimiento. Ve qué resentimiento tienes, porque hay resentires en todos nosotros por esas emociones y experiencias que vivimos en la vida, que pueden ser coraje, frustración, enojo, tristeza, una alegría incontrolable que está bien estar alegre, pero a veces demasiado. Sin desbordarse. Sin desbordarse. Sin llegar a la manía. Exacto. Y entonces, este, este aceitito, el de release, hay una forma muy bonita de hacerlo y tan fácil como nosotros lo hemos dicho aquí, es aplicarlo en nuestras muñecas, de nuestras manos y activarlo para luego inhalarlo. Recuerden que son mezclas y son herramientas. No evita otro tipo de tratamientos, otro tipo de terapias. No sustituye. No sustituye. Y como todos los enojos, todas esas frustraciones van directamente, aunque ustedes no lo crean, ya ven que yo siempre les digo esa palabra, ¿sí? Van directamente al hígado, ¿sí? Porque nuestro cuerpo en sí somos, somos seres integrales, Lore. Sí, claro. Y somos cuerpo, alma, espíritu, emociones, pensamientos, vida social, todo eso somos. Entonces, cuando tenemos emociones que no podemos controlar y que son, se hacen crónicas, que en este caso es un resentir muy fuerte, la frustración y el enojo, ¿quién lo recibe? El cuerpo es el que lo está sintiendo y por eso nos enfermamos, ¿sí? Estarás de acuerdo, mi querida Amalia, que hay personas que van en el automático y no se dan cuenta ni siquiera de su dicho. Así es. No conectan y hay personas que dicen, bueno, es que yo estoy resentida. Ok, en realidad, ¿qué se está resentido? Bueno, es traer a este momento una situación, un contexto, algo que me sacó de control, dígase tristeza, enojo, ira, etcétera, y que cada vez que recuerdo el momento o la situación, lo vuelvo a sentir con la misma intensidad. Por eso es resentimiento, porque cada que lo recuerdo llega a mí con esa misma fuerza. Entonces, hagamos conciencia ante lo que decimos, nuestra palabra, nuestro dicho. Y justo este aceite de release, si están en situaciones extremas de esos resentimientos, con una compresa de agua tibia, después de ponerse también en el área del hígado su release, se pueden poner esa compresa de agua tibia para que se absorba más directamente y se empiezan a liberar esos nudos, vamos a ponerle así. Y sobre todo con esa intención. Intención es querer atinarle, así de fácil se los digo, a lo que queremos lograr, ¿sí? Y entonces que vayan con esa intención de liberar esos sentimientos, entre otras herramientas que pueden utilizar. Lore, también este está el que te gusta mucho, ese aceite. Ajá, excelente. Son mezclas, está el believe, ¿sí? Todos ellos nos ayudan a liberar emociones negativas y a tenernos atentos a todo lo positivo que se nos presenta y nos están en el automático. Así es. Y para un duelo ya propiamente, Lore, cuando hay una pérdida fuerte, bueno, y al decir fuerte es relativo porque cada quien siente su pérdida, su duelo de diferente manera. Tenemos una mezclita muy rica que la maestra Moni Moreno alguna vez nos la dejó en un programa y yo la he tomado, la he tomado para esos duelos que en ocasiones nos duelen, aunque se oiga repetitivo. Duelos que nos duelen mucho y tiene ciprés, tiene incienso y, ay, se me está olvidando el otro, se me, ¿dónde está? Ciprés, incienso y naranja, obviamente es el primer aroma, ¿sí? Es el primer aroma. Está alegre, acentos despiertos, ¿no? La naranja. Y esto nos tranquiliza y nos ayuda a todo lo que comentamos aquí a validar, a aceptar, a desapegarnos, ¿sí? Y los invitamos a que conozcan la aromaterapia. Estos son de unos aceites que yo utilizo, John Living, si necesitan más consejos al respecto, comprar con mucho gusto, yo los puedo atender, ¿sí? Y, bueno, Lore, además de hablar de la independencia desde este punto de vista tan atológico que nosotros manejamos en el programa. La independencia emocional. La independencia emocional, que ya el año pasado, hace dos años, tuvimos un programa con Maru, precisamente, que se llamó así. Entonces, es nuestra manera de festejar nuestra independencia de México. Y, pues, viva México, mis queridos cibernautas, ¿sí? Y, ¿qué les parece si les damos el teléfono? Claro que sí. 33 17 27 28 01 13 Ya tenemos aquí a nuestros seguidores que, aunque no les hemos dado el teléfono, ya se los saben. Y gracias, gracias por estar con nosotros. Así es. Y en un momento les presentamos a nuestro queridísimo Beto, que ya es de casa, ya lo conocen ustedes. Así es, y que ya está aquí. Bueno, pues, vámonos al corte, mi querida Amalia. Así es. Bueno, pues, nos vamos a un corte y regresamos entre amigas. Y un café, su programa favorito. Regresamos. De aquí de Guanatos. Y un té. Y un té. No, no hay ni un dilema. No, bueno. No, no hay ni un No, no hay ni un dinero. Gracias por ver el video. 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 Ya te comprometí. Gracias por ver el video. 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 Y... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Polvo de estrellas. Rayo de estrellas. Agua de estrellas. Eso eres tú. Polvo de estrellas. Eres tú. Querido cibernauta. Fíjate que... Quiero cibernautas. Porque somos cibernautas. Todos. Había una frase... En días pasados... En días pasados... Que... Sí. 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 Me gustó mucho esa frase. Me gustó mucho esa frase. Palabras más, palabras menos. Pues... Empecemos. Nuestro... Asunto dice... El apego es el mayor motivo de sufrimiento de la humanidad. Dice Walter Rizzo. Bueno... Walter Rizzo. Lo dice recientemente. Pero eso es parte de una filosofía oriental. Budista. Zen. Que vinieron a enriquecer. Y bueno, hay un sincretismo. Y venimos y adoptamos ese tipo de filosofía y de pensamiento. Pero es cierto. El apego es la principal causa de sufrimiento del hombre. Sí. Pero... Llegar a esas conclusiones nos lleva a un proceso. ¿Sí? Cuando pasamos por una prueba de vida. Precisamente de la pérdida. Puede ser la pérdida económica. La pérdida de un ser querido. Pero creo que una de las pérdidas que más nos confrontan. Y nos hacen concientizarnos. O no que nos hagan. Nos llevan. O sea, nos orillan. Nos obligan a hacernos preguntas existenciales. ¿No? Las clásicas. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Etcétera, etcétera. Pero entonces, cuando alguien está en una cama pasando por una enfermedad crónico-degenerativa o terminal, te llegan de repente pensamientos profundos donde valoras tu existencia. Tus hechos. Tus hechos. ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Y empiezas a poner una balanza a aquellas cosas a las que le diste tanta importancia, a tanta prioridad y a lo que realmente valía la pena, pues no se la diste, ¿no? Entonces, todos tenemos pérdidas de seres queridos. Y no nos damos cuenta que lo tomamos como si fueran inmortales, como si la muerte tocara la puerta de los vecinos, el de enfrente, pero nunca la nuestra. Pero cuando nos toca a nosotros es cuando, híjole, ¿no? Y si hubiera tenido el tiempo, y si le hubiera dado más tiempo, hubiéramos salido al parque a caminar de paseo, a comer, etcétera, etcétera, ¿no? Nos llevamos a ese tipo de cuestionamientos y entonces valoramos tanto al que ya no está, como quisiéramos regresar el tiempo para poder remediar las cosas, para darle un abrazo, para pedirle perdón, para perdonar, para agradecerle, para tantas cosas, ¿no? Y lo mismo, cuando tú estás en una situación de cama, híjole, te llevas a la reflexión tantas cosas de las que tú puedes decir, ¿valió la pena esto? ¿Vale la pena esto? Hay personas que de repente nos pasamos o se pasan mucho tiempo en las oficinas, o sea, dándole demasiada importancia al trabajo. Y entonces, si tú te das una idea, que a veces le dedicas cinco o seis días al trabajo, pero luego no pasamos el tiempo de calidad con nuestra pareja, con nuestras esposas, esposos, los hijos, y a veces los amigos, ¿sí? Y, bueno, ya se ha dicho, y yo creo que a ustedes lo conocen, el estudio de Harvard, que lleva más de 90 años, que a unos jóvenes 700 personas del barrio del Bronx y otras personas de una clase media alta, les hacen una encuesta, ¿qué los haría ser felices? ¿Cuál es la idea de su felicidad o a qué aspiran para tener éxito y felicidad? Y todos, pues, te ponen que la carrera, tener negocios, ser independientes, tener libertad financiera, etcétera, etcétera. Sin embargo, al pasar de los años, se han dado cuenta de una cosa, que aquellas personas que han llegado a ser longevas son por aquellas que han tenido lazos familiares o de amistad profundos. 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 Lazos de amistad o familiares profundos, ¿sí? Somos seres gregarios, somos seres altamente emocionales y necesitamos del contacto físico, del apapacho, del incentivo emocional, no nada más del económico, ¿no? De esas cosas que alimentan, vamos a pensarlo así, el ego bonito, la autoestima, el cariño, y de repente, híjole, a veces entramos a la dinámica social, entramos a las redes sociales, entramos a los estereotipos, entramos a todo eso, que quieras o no, pues también nos contamina, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy alerta, muy conscientes, para poder diferenciar y no perdernos de nuestro objetivo, porque, a final de cuentas, tenemos un tiempo contado. Carmen Pérez, también maestra de tanatología, el otro día que dimos una plática hermosísima en Atequiza, que fue muy bonita, muy emocional, muy emotiva, mencionaba, ¿saben qué? Yo estoy consciente. Dice, yo tengo, así, como un envase de tetrapak, tiene su fecha de caducidad, así yo también, más que no la sé. Nos vamos a ir. ¿Qué nos queremos llevar? ¿Qué da al aire esa pregunta? Sí. Sí. ¿Qué estamos construyendo para llevar en esa mochila al final del tiempo, ¿no? Al final de nuestro tiempo. Sí. Y bueno, el tema en sí es el desafío del desapego ante la pérdida, ¿sí? ¿Por qué es un desafío, Beto? Bueno, ya ahorita nos dijiste cómo... Un preámbulo. Un preámbulo de qué significa, ¿no? Todo esto. Pero, ¿por qué decidimos ponerle desafío del desapego? Así ya, directito, después de esa pregunta tan profunda que nos has dejado aquí. Por el alto apego que tenemos a las cosas, a las personas. Y representa realmente un desafío porque el desapegar nos duele, ¿sí? Nos duele desapegarnos de la materia. El cerebro está diseñado para sobrevivir. Entonces, ¿qué queremos de manera inconsciente? Seguridad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos vemos inseguros, pues es algo que nos mueve, ¿no? Nos mueve del centro y entonces estamos como en esa zozobra constante, contima de qué va a pasar. O sea, qué va a ocurrir en el tiempo presente e inmediato, ¿sí? Con mis necesidades básicas, con mi salud. Yo lo puedo decir de una manera consciente. Yo que he pasado por varias etapas complejas y difíciles. En la etapa de la insuficiencia renal, de diálisis, hemodiálisis, que me dio peritonitis, que se infectó mi catéter. Pero una de las que a mí me marcó así muy fuerte fue cuando en el 2021, 2022, me dio COVID. Y afortunadamente yo no fui a ningún hospital porque tenía miedo de ir y por indicaciones. Me decían, Beto, tú tomas inmunosupresores. Vas a un hospital y no sales, ¿sí? Y eso a mí me dejó así como con ese miedo de ir a un hospital, ¿no? Precaución. Sin embargo, yo tomé esa parte como más que miedo, aunque estábamos bombardeados de un temor, una psicosis. Me puse a estudiar, estudiaba mucho, estudiaba mucho. Entonces eso me mantenía ocupado, mi mente estaba enfocada. Pero estaba yo como voluntario en Sirineo, que es un apostolado que crió la madre Susana de Juntos contra el Dolor. Es profeso para dar acompañamiento a los familiares que estaban perdiendo, habían perdido a un ser querido por COVID. Entonces yo había escuchado muchísimos testimonios de personas que estaban, pues, viviendo precisamente el desafío del desapego del ser amado, del ser querido. Porque de repente, por la gravedad de su familiar, pues se lo tenían que llevar. Entonces, recuerdo muy bien un caso, bueno, varios, pero uno de ellos, de un señor que no quería ir, que no quería ir. Bueno, varios, era el tema constante. Ellos no querían ir al hospital, no me dejen ir, no me dejen ir. Pero se puso muy grave y necesitaban de oxigenación, de oxígeno. Entonces se los llevaron, los intubaron y ya no los volvieron a ver. Entonces el recuerdo que ellos tenían era el no me dejen ir, no me lleven. Y dolía más. Y dolía. Entonces no le hice caso, no hice lo suficiente y si hubiera hecho esto. El sentimiento de culpa me tomé. Esa responsabilidad. Exactamente. Que daba el sentimiento de culpa, ¿no? Ya sea por omisión o por lo que hice, ¿no? Entonces estaban pasando por esas situaciones. Y pues yo estaba así viviendo cotidianamente esas historias, dando acompañamiento que resultaba complejo, difícil, porque las personas seguían en aislamiento, ¿sí? Viviendo su duelo, recuperándose. Había el caso de una maestra que tanto a ella como a su mamá pues le tuvieron que dar oxígeno y todo, pero la mamá al final de cuentas fallece y ella no estaba ni en condiciones de poder apoyar a su mamá, pero tenía ese sentimiento de culpa. Y mi mamá, y quedó sola, era su único familiar. Me da COVID a mí. Yo estaba tomando un diplomado de neurobiología del comportamiento humano con el doctor Eduardo Calixto, que es una eminencia ese doctor. Buenísimo. Entonces me da el COVID y me tumbó horrible. Me asusté muchísimo porque mis niveles se dispararon. De repente traía glucosa altísima. Yo no soy diabético. De repente mis niveles de factor remodutoide estaban en 1200. Dije, ¿qué es esto? Se me subió todo, todo mi queratinina, mi urea. Entonces mi médico dijo, no te asustes, Beto. Es que con esto se mueve todo. Espérate. Lo peor que puedo hacer es darte un momento dado de insulina y luego te la quito. No, no quiero nada de eso. Me empieza a tratar, pero yo empiezo a decaer, a decaer cada vez peor, peor, peor. Al tercer día del tratamiento, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, un infectólogo que fue director del hospital. O sea, estabas en las mejores manos. Buenísimo ese doctor. Sí. O sea, él me atendió y ya cuando yo andaba, vea. Beto, tenemos que darte oxígeno. La última opción para ti va a ser el hospital. Él consciente de mi situación. Bueno. Me dan oxígeno alrededor de 18 días. Pero en 20, 21 días yo bajé 8 kilos de peso. ¿Sí? Me puse muy, muy mal. O sea, llegué a niveles de oxigenación muy bajito, 78. Dije, no sabemos por qué estás así ahorita con vida, me dicen. Pero bueno, cuando a mí a la tercera semana se me ocurre bajar, estaba yo en la segunda planta a comer, a desayunar o comer, comer. Para mí poder dar un paso, subir la escalera, es de lo más traumante que me ha pasado. Porque yo no tenía nada de fuerza, no tenía masa muscular y me agarré llorando. Fue muy, muy traumático. Un alto impacto. Sí. Entonces, híjole, hoy puedo entender que muchas personas que pasan una enfermedad no quieren volverse una carga para la familia. Hoy lo puedo entender. ¿Sí? Uno de repente dice, es que no quiero ser una molestia, una carga, volverme dependiente. ¿Sí? Yo creo que es una de las pérdidas más fuertes, la de la salud, ¿no? Si contamos nosotros con la fortuna de tener familia, amigos, sobre todo familia, que nos hace fuerte en esa parte, la verdad somos muy bendecidos. Yo, en ese sentido, soy altamente bendecido. Mi chiquita, ¿sí? Mi mujer, antes del trasplante, durante el trasplante, la recuperación de mi trasplante, estuvo siempre a mi cuidado. ¿Sí? Siempre conmigo. Me hizo fuerte. Y en la, y en el COVID también, ¿no? En, salgo de esa situación, el médico me dice, ¿sabes qué, Beto? Héctor Raúl Pérez Gómez me dice, vamos a tomarte una tomografía. Porque veo, hay unas cositas. Ya mis niveles habían ido un poquito más a la normalidad. Me sacan la tomografía y, bueno, quedé con, este, ay, se me fue la palabra, pero con problemas, este. ¿A nivel de pulmón? A nivel pulmón, sí. Fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar. Y ya me da un tratamiento de un medicamento llamado quitacel, que es muy caro y tres, cuatro meses y más cosas. Me manda una fisioterapeuta pulmonar que trabaja en conjunto con él para la recuperación de personas de COVID. Cuando me ve y cuando ve mi tomografía, me dijo, Beto, estás bendito. Dice, yo, o sea, yo veo este y no te veo a ti, yo pensaré que estarías intubado. ¿Sí? Si hay una afectación y, pues, lo único que vamos a seguir dándote rehabilitación pulmonar. O sea, pero tú estás vivo porque durante tantos años que has cantado fortaleciste tus pulmones por la respiración. Eso te ayuda. Con razón no paras de cantar, Beto. Sí. Oye, y en esa situación así tan extrema que cuentas y que, pues, en su momento lo vivieron o lo vivimos cada uno en ciertos niveles de ese miedo, de esas pérdidas. Además, ese desafío del desapego, ¿tú crees que pueda hacerse? O sea, aparece la idea de, ay, tengo que desapegarme de algo para yo poder. A ver, lo relaciono con esto, Beto. En que tú dices, si uno, tú pensaste, no quiero ser una carga para mi familia. Entonces, ¿cuál es mi, digamos, mi creencia? Pues, no debo de ser una carga para mi familia, ¿verdad? Porque voy a depender y voy a sufrir. Ese vendría siendo el reto de quitarte ese apego a esa creencia, desapegarte y dejarte fluir, fluir, fluir. Yo siento que ahorita el hablar del desapego, pues, ya lo hacemos desde la parte estructurada y racional, ¿sí? Pero en ese momento que tú lo estás viviendo, yo no lo pensaba, ¿sí? Yo tenía un objetivo, sobrevivir, recuperarme, ¿sí? Salir adelante, ¿sí? Pero hay personas que también lo ven desde el otro lado. Yo no quiero ser una carga para mi familia y me dejo morir, ¿sí? Y ¿sabes qué? Yo puedo entender, también es válido. O sea, cada persona percibimos y actuamos y decidimos de manera distinta. Y algo también que quiero comentar es que también para los cuidadores es un gran reto, sobre todo a nivel emocional. Hay un gran desgaste físico y emocional. Por eso la importancia de cuidar al cuidador, ¿sí? Porque muchas veces se desgasta primero el cuidador que el paciente, ¿sí? O se muere el paciente y al ratito el cuidador. O a veces se va primero el cuidador, ¿sí? Pero sí, es como, en mi caso, me abandoné a la situación de, papá, yo ya había pasado por lo de la primera etapa de la insuficiencia, ¿no? Entonces yo ya me sabía la ruta y el camino, ¿sí? ¿Y qué hice? Otra vez, fe, respiración, confianza. Yo respiraba, hice como un mantra, ¿no? Una de las, de los cimientos para el cantante es la respiración, la técnica de respiración. Y yo tomé algo hace muchos años con Fernando de Ita y Margie Bermejo allá por los 90, un taller de, del cuerpo y de manejar nuestro cuerpo y los resonadores para el canto y para la actuación. Entonces yo recuerdo haber tomado, ha sido calcada la respiración profunda abdominal, ¿no? Diafragmática. Y después con otros maestros, uno de ellos, bueno, ya se me fue el nombre ahorita, pero está este Javier Gerardo, que es un excelente cantante tan pequeño, pero ya radicado y adoptado aquí de Guadalajara, excelente. Mi querido Javier Gerardo Simgerson. Entonces yo ya había hecho una mezcla de respiraciones con meditación. Entonces yo hacía mis inhalaciones, no podía, es que es difícil porque cuando estás con oxígeno no puedes hacer respiraciones profundas. Entonces yo tenía una tos horrible, sentía dolor en la espalda, pero mi meditación inhalaba, trataba de hacer inhalaciones profundas y decía, inhalo amor, paz, salud, seguridad y confianza, exhalo temor, angustia, tensión y todo tipo de preocupación. Y así, así me la pasaba, así. Y intencionaste tu finalación. Exacto. Entonces, soy amor, soy paz, soy salud, soy salud, me recupero, tengo una capacidad impresionante de regeneración celular, tengo, esa era mi. No había otra cosa que hacer más que. Sí, eso en ese momento de tu parte, pues. Sí, 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 sí. Y este, es eso, sí, sí fue como, híjole, muy difícil, muy complejo porque te quedas sin fuerza, literalmente yo me quedé sin fuerza, es que es ético. Te digo, bajar 8, 8, yo que pasé 56 kilos, llegué a 56 kilos, ¿no? Entonces bajé 5, 6 kilos de mi peso, estaba un poquito pasadito de lo otro, pero la debilidad fue, fue muy fuerte físicamente y también llegó a ser emocionalmente. Sí, sí, sí. Después vino Beto la rehabilitación física, supongo, viene rehabilitación pulmonar, rehabilitación física, rehabilitación emocional y aquí justo lo que mencionabas Beto. Amalia, en donde dices, bueno, es que está el familiar ahí, está entregado, está trabajando contigo, apoyándote y demás. Llega un momento en donde quizá el paciente está por rendirse. Como bien lo dijiste, es completamente válido. ¿Por qué? Porque una cosa es la que desea, quizá es otra la que quiere, pero completamente otra la que está sintiendo. Entonces en ese sentido también el apego del cuidador primario, digámoslo así. Que en este caso muchas veces, como bien lo mencionas, ocurre el síndrome de burnout, ¿no? En donde le afecta más al cuidador que al propio paciente inicial. ¿Qué sucede precisamente con el familiar cuando el paciente está en un contexto y en un grado de salud difícil, muy al giro, en donde hay pocas esperanzas? ¿Qué pasa con la familia cuando llegamos, mi querida Amalia, Beto, con discursos como échale ganas, tú puedes, eres un gran guerrero? Bueno, aquí creo yo, corríjame si me equivoco, que hay una doble exigencia para con el paciente, porque está esa lucha entregadísimo para salir adelante de esta situación, pero además el tener que cumplir con la petición del familiar. Con la expectativa. Así es. Sí, es muy complejo. La verdad sí es muy complejo, porque a veces tú puedes tener como el deseo, sí, puedes tener el deseo, pero da la casualidad de que tu cuerpo no responde, ¿no? Entonces, quiere sacar fuerzas no sé de dónde y no las puede sacar, ¿no? Entonces, sí se convierte en todo un reto, ¿sí? Sí, yo lo estoy recordando, Beto, te voy a interrumpir, perdón, de cuando el evento que hace días lo hicieron en Atequiza, precisamente sobre el duelo, sobre las pérdidas, obviamente, de cuando algo literal se quita los zapatos, ¿no? Porque dice, dice, voy a entrar, me voy a quitar los zapatos porque voy a entrar a un lugar sagrado, a un lugar, a un terreno en el que alguien está sufriendo y solo lo voy a acompañar. Exacto. Y no decir esas palabras, Lore, que hemos tratado el tema también aquí, de que a veces, de buena fe, ¿sí? Y con la mejor intención del mundo, le decimos a alguien, ponle ganas, esto, pero a veces ya no se puede, ¿sí? Claro. Y bueno, hay que entender que también a lo mejor las personas no tienen ese conocimiento. Ah, claro, claro. Y que lo hacen desde la mejor intención, ¿no? Sí, sí, sí. El hecha de ganismo, ¿no? Sí, sí. Pero a veces. Que quizá en algunos funcione. Sí, 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 se vale. Totalmente. Sí, fíjate que yo he aprendido a no tomarme las cosas personales, porque las personas que nos dedicamos a algún arte, ¿sí? A cualquier tipo de arte, nos volvemos sumamente sensibles, ¿sí? Y a veces tomamos las cosas muy personalmente. Y para mí sí ha sido un proceso de entender que, pues, no es personal, ¿sí? Y a veces trato de, digo, híjole, le he batallado mucho con la salud y lo que menos quiero es discutir o pelear, ¿no? Sí, entonces, para que haya una discusión, un proyecto tiene que haberlo, ¿no? Entonces, sí es este entender que hay momentos en que hay gente que lo hace de buena intención, pero hay momentos que llega gente, ah, te estás haciendo tonto, te estás haciendo pen o X cosa. Y es ahí donde sí hay hasta una molestia, ¿no? Porque la gente muchas veces desconoce el comportamiento de una patología, de una enfermedad, ¿sí? Ejemplo, cuando yo estaba en prediálisis, no, pues, Beto está haciendo esto como para llamar la atención, ¿no? Y pues, no, o sea, hay fases o estadios donde tú puedes aparentemente verte bien, pero por dentro estás con una situación compleja, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando ya estamos en una situación de cama y donde está la inevitable realidad de que te puedes morir, que vas a trascender? Pues, ahí entra a un ladito la aceptación, ¿no? Caes en una realidad que no puedes cambiar y ahí es donde se cae el apego. ¿De qué me sirvió tener mis dineros, mi casa, el carro que yo quería si ya no me voy a poder pasear, ¿sí? ¿De qué me sirve tener todo por lo que he luchado y que ha sido un estigma social de alcanzar el éxito, la popularidad o X, Y, Z, si no me voy a llevar nada, ¿sí? Y entonces, esas son lecciones de vida, ¿sí? Que nos llevan a darle como que el justo valor a cada cosa, ¿no? Porque creo que a todos nos ha pasado que quisiéramos de repente volver el tiempo y tener a un ser querido que ya no tenemos y darle un abrazo, comer, platicar, convivir con él, ¿sí? Y ya pasó el tiempo, ¿ya para qué? O sea, si ya no lo puedo volver, lo que sí puedo hacer es resignificar, tomar conciencia y entonces a los que aún tengo, disfrutar a los que aún tengo. Sí, según el momento que se esté viviendo, ¿sí? Porque en ocasiones, aunque suene muy a telenovela, a veces ya es demasiado tarde. O a veces los tenemos y no nos damos cuenta. Y justo a eso voy y que mientras, hay situaciones diferentes, aquí Beto nos habla de cuando ya la persona pues está en un momento ya de despedida, ¿sí? De a trascender, pero mientras estamos en vida, ¿sí? Como aquí que nos decimos tantas cosas tan bonitas, ¿sí? Que nos reconocemos, nos validamos mutuamente. Igual en la familia, estar conscientes del momento que estamos viviendo, con quién y cómo lo estamos viviendo, pues para empezar a tomar esos desafíos del desapego que estén dañando esas relaciones familiares, de amistad, de las interpersonales en general, ¿sí? Para poder vivir felices, ¿sí? Claro. Porque si nos damos cuenta de que nada es para siempre, algo así lo dice Buda, ¿no? Sí, nada, ni nuestros problemas. Somos fíjitos. Ni nuestra felicidad, ni nuestros momentos de alegría son para siempre. También esto pasará. También esto pasará, ¿sí? Esto también pasará. Hay muchos videos que hablan de esto de que viene también de historias persas allá, muy sabias, ¿no? De que un rey, pues, él quería tener la clave para poder ser un buen rey y le dieron un anillo que decía, esto también pasará. Si había guerras, él lo veía y decía, esto también pasará. Y si había bonanza y alegrías, decía, esto también pasará. Y ya depende de cada uno de nosotros, ¿sí? De nuestro nivel de conciencia y hasta de la bondad y compasión que podamos tener con nosotros y los demás para tomar las medidas correspondientes. Y el tiempo está encima. Nada más leo aquí a los cibernautas. No sé si tú tengas para escuchar otra canción. Sí, tenemos aquí a, a ver, sí, por favor. Sí, está Leonor Ramírez que nos está acompañando. Un saludo a Leonor. Y cuando gustas venir entre amigas nuevamente, es tu casa. Filomeno Gutiérrez que nos acompaña también como cada viernes. Un saludo para él. Está el maestro Fernando de Sandy que nos dice, saludos, maestra. Lorena y al artista invitado, gran amigo y gran ser humano. A Pepe el Pollo también nos está acompañando el día de hoy. Y, bueno, ¿tienes alguien tú por allá, María? Sí, aquí por el WhatsApp está Cristina Velasco. Gracias, Cristina, por escribirnos. Gracias, Álvaro Cruz nos está escuchando. José Rodolfo Cruz también, a las guapas conductoras. Sí, y saludos al invitado. Susi Torres que siempre nos ve. Sí, saludos especiales para Beto Gallardo con este testimonio de vida. Gracias. Fernanda Rosales también para saludos especiales a Beto y a nosotras. Está Rosy Covarrubias desde Chetumal. Saludos. Para su bonito programa, gracias. Lo hacemos con mucho cariño para ustedes. También está la maestra Karina, Karina Hernández. Sí, está ella por el video. Sí, y nos manda saludar. Y próximamente queremos tenerla aquí a Karina por un proyecto muy bueno que tiene en PREPA 15. Sí, en PREPA 15 para atención a los estudiantes que requieran una contención, una cuestión de crisis y todo eso. Ya ven que ella también, como tú, Beto, son para nosotros nuestros seres resilientes de aquí, de este programa. Y bueno, pues continuemos con una canción. Claro que sí. Porque ya tenemos poco tiempo. Claro que sí. Y hay que aprovechar todas esas clases que has tomado, Beto. Tú dijiste. Hay algo de las pérdidas que a veces no les hablamos o no las abordamos tanto. No nos estábamos o no en enfermedad, pero también una pérdida muy fuerte es precisamente la pérdida de la libertad. Esta canción se llama No fue mi culpa, papá. No fue mi culpa papá, yo no quise a nadie lastimar, si en el camino me perdí, fue porque en mi lado nunca te vi, solo salí a buscar lo que no encontré en mi hogar, un poco de atención, de cariño y de amor. Hoy quisiera al tiempo regresar y no haber hecho tanto mal, no vivir esta soledad, ni perder mi libertad. Ya mi familia se olvidó de mí, mis amigos no han vuelto por aquí, mi madre al cielo partió y yo sigo condenado en esta prisión. No fue mi culpa papá, no tenía conciencia a esa edad, hoy caro pago en la prisión, en mi conciencia y mi corazón. Hoy quisiera al tiempo regresar y no haber hecho tanto mal, no vivir esta soledad, ni perder mi libertad. Ya mis amigos, ya mi familia se olvidó de mí, mis amigos no han vuelto por aquí, mi madre al cielo partió y yo sigo condenado en esta prisión. Mi madre al cielo partió y con ella mi corazón. Y la prisión a veces es nuestra mente, queridos, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nosotros mismos. Ojo con eso, no es necesario cuatro paredes alrededor para sentirnos en prisión. Elizabeth Podwer, o sea, nuestra querida Cari, nos dice, las estamos escuchando en la oficina de orientación educativa de Prepa 5. Saludos a la Prepa 5 y en especial a mi queridísima Cari. Y pronto estarás aquí. Mónica Mombus, saludos, buen tema y excelente música. Y muy patrióticos con la bandera. Bueno, pues, los que tengo ahorita a la vista, a la mano, el tiempo está encima. Sí, entonces, un agradecimiento. Claro que sí. Bueno, primero que nada a ustedes, a toda la gente que nos acompaña, que nos acompaña semana a semana en este programa de Bonito Entre Amigas y Un Café. Y hoy un té. Y hoy un té. Y bueno, que disfruten, que disfruten su día, que lo vivan con alegría. Disfrutar el día con alegría. Muchas gracias, Beto. Es hermoso eso de la alegría. Una sonrisa siempre. Y el abrazo de despedida, porque ahora no lo dimos de bienvenida. Ese abrazo que nos energiza y nos dice que estamos bien y que estamos con nosotros mismos. Hay una, pues, un pequeño poema rápido que la maestra Moni en una de las clases nos lo mostró cuando habló del desapego, ¿sí? Apegos y desapegos, de que nada es permanente, de que nada es mío, de que todo pasará, como dijimos. Y siempre lo leo en estos casos. Todo es mío y nada me pertenece. Nada pertenece a la memoria. Todo es mío mientras lo contemplo. Lo escribió Wislava Smisborska. Es una polaca, premio Nobel de Literatura en el 96. Obviamente poetiza, ensayista y traductora. Gracias, Moni, por habernos aportado esto en la clase. Y mira, aquí lo tenga. Muy bonito. Sí, saludos, Moni. Bueno, pues, nos despedimos. Sí, no sin antes recordar que el momento es hoy, que vivamos cada instante como si fuera el único o el último y que seamos compasivos con nosotros mismos. Claro. Eso es. Muchas gracias. Beto, muchísimas gracias. Un saludo a Fer, a Fernando Sandy, a Leonor y a toda la gente bonita que nos ha acompañado y nos mando saludos. Gracias a todos. Y a los que nos ven en retransmisión, por supuesto, también. Y por favor, compártanlo. Si nos ven de día, de noche, a mediodía, que estén bien, alegres, felices y con una bella sonrisa. ¿Sí? Hasta luego. Y este fue su programa Entre Amigas y un Café. Y viva México. ¡Viva! ¿Cuándo la otra parte? ¡Viva México! A ver, no sé. Ahorita también nos vemos. Ustedes, díganlo. Gracias, muchas gracias. Este fue su programa matutino Entre Amigas y un Café, donde compartimos temas del acontecer diario. Les esperan el próximo sábado, Lorena y Amalia, de corazón a corazón, compartiendo emociones.